Sword Art Online es una franquicia de la cual ha presionado demasiados conflictos entre los amantes de esta franquicia y de otras, en especial entre aquellos que la definen como una obra maestra y otros como un simple pedazo de basura, y seamos honestos, tiene sus buenos y malos momentos cada temporada, pero quiero hablar sobre si alguna vez has preguntado si vale la pena seguirla viendo, o más bien, ¿cuál es el mejor arco? Por lo cual, inicie preguntándote para ti, ¿cuál es el mejor arco de esta serie? Y bueno, también si quieres saber la respuesta desde el punto de vista de alguien más, estás en el lugar correcto, por lo cual, ahora sí, sin más que decir, ¡LINKS TOP! Para este top, por decir así, vamos a iniciar de micro a macro, o en español, de menos a más, por lo cual iniciamos con Arco Fireland. Si no es el arco en el que Kirito tiene que entrar por primera vez a Halo para salvar a Asuna, quien ahora se encuentra atrapada aquí, nuevamente recicla ciertas partes de la primicia del arco anterior, que las personas crean atrapadas en videojuegos, y sí, tiene algo de sentido por el hecho de que es parte de la primera temporada, pero en comparación del arco anterior es demasiado flojo, y a esto le sumamos que ya veníamos de ver como jugadores quedan atrapados y logran salir de Sao, de igual forma, lo más rescatable, entre comillas, es que podemos conocer más de Kirito y saber que Sugu y paradójicamente Nifa están enamoradas de este personaje, por lo cual, Arco Faridens, último puesto desde mi punto de vista. Pero lamentablemente, el arco Eintracht, se encuentra desde mi punto de vista en el siguiente puesto, y es que es mi tercer arco favorito, seré honestos, pero pese a esto ser muy realistas, en dados puntos se encuentra bastante flojo, su primicia, que jugadores crean atrapados en un videojuego, es muy cautivadora, pero ciertos momentos duran ser muy rápidos, y cada subarco, por decir así, dura a lo mucho dos capítulos, a excepción de arcos importantes, como el último, que es donde Kirito se encuentra peleando para liberar a todos. Pero esto es principalmente porque el primer arco de esta temporada, se desarrolla en diferentes años, por lo que de un capítulo a otro ya murió un personaje, alguno tenía una nueva habilidad, etc, etc. Deja muchas inconsistencias, al igual que irónicamente en desarrollo, Kirito es el personaje más débil y el más vacío, pero eso sí, la diversión o el entretenimiento no hace falta, porque cada capítulo está cargado de acción. Arco Oriental Escape La verdad, no sabía si contar esta película, pero creo que era necesario para mí, y es que corrige, arregla y llena los huecos del arco Eintracht. Por ejemplo, nos explica algunas cosas pequeñas y permite ver a los jefes de pisos que no logramos ver. Conocer a personajes que no tenían relevancia como Eiji, el cual dentro de Saw estaba como una persona con miedo y que no logró hacer mucho. Es más, la muerte de su amiga Yuna le afectó demasiado y sintió algo de rencor por personajes como Kirito y cualquier miembro de la Hermandad de Sangre, que desde cierto punto, también podemos decir que Eiji fue manipulado. Arco Phantom Bullet Para salvar a Asuna y seguir jugando a Aulo, Kirito se ve envuelto en un asunto del juego TGO. El investigador, Kopa, le pide a Kirito entrar al juego, ya que de alguna manera un tal Deadkun logra matar a personajes desde el juego, lo cual recuerda mucho a lo que ocurría en Saw, si mueres en el juego, mueres en la vida real. Ahí mismo por cosas del destino, Kirito se encuentra con Sinon, una chica traumada con las armas de fuego, las cuales aquí reemplazan las espadas. Aquí Kirito deberá también enfrentar la culpa de haber matado a personas de Ataudrisueño, el clan de los jugadores rojos, que en Saw eran los que mataban a otros jugadores. Esto en especial porque... Bueno, si quieres saber más, dejaré que veas esta serie sin spoilers, porque la verdad está muy bueno este arco desde mi punto de vista. Arco Palibur Si bien es uno de los arcos que duró demasiado, pero demasiado poco, es uno de los mejores por el hecho de que vemos a los personajes solamente jugar y disfrutar de estos, cosa que apenas si apreciamos en los arcos anteriores, por lo cual en este top lo recopilo hasta este punto, lo cual sé que será de disgusto para muchos, pero recuerden que es mi opinión y nada más. Arco Alicization Para muchos, el favorito y el mejor por la excelencia, por el simple hecho de que tiene una trama muy buena y que mejora todo lo anterior. Y es que bueno, las que Kirito sufrirá un accidente que lo deja en coma y que parte de su Fruit Life es dañada, que en pocas palabras la Fruit Life para resumir, es el alma y memoria por enlace neuronal y que es inesperable que con cualquier otro método normal se pueda reparar, por lo cual es necesario que Kirito entre a Underworld, un reino virtual en el que ya había estado trabajando como especie de beta tester. Nuevamente Kirito se ve atrapado en un mundo virtual, no obstante este arco mejora lo ya visto y arregla los errores del primer arco. Si bien nuevamente existen saltos de algunos meses o años, no afecta casi nada y es muy fácil de entender. De igual forma aquí se nos introduce a uno de los mejores personajes, Jujo y Alice. Que si quieres saber más de ellos, te invito nuevamente a ver esta serie, Annie. Arco Mother's Rosario Siendo honesta, Asuna la principal protagonista, lo cual es algo refrescante y novedoso por el hecho de quitar a Kirito del centro y del enfoque principal y demostrarnos que pasarlo a segundo plano no es nada malo y que funciona demasiado bien. De igual forma conocemos a Yuki, una jugadora de Halo que tiene un triste pasado y conmovedor presente. Este arco es el segundo mejor y mi segundo favorito por el hecho de tener muchos sentimientos y que te va a hacer llorar mucho el personaje de Yuki. No puedo decir más porque estaría quitando todos esos sentimientos y si es que aún no has visto esta serie, nuevamente y por última vez te invito a verla. Siendo lo mejor de todos los sábados en mi punto de vista, el arco War of Underworld. Siendo el clímax del arco Alexei Sation y una especie de un nuevo arco puede ser aquí, aquí podemos apreciar como Kirito entra en coma dentro de su coma. Esto debido a que su Fluke Light ahora también está dañada dentro de Underworld. Pero Alice tiene ahora además de tener que cuidar a Kirito combatir contra el Reino Oscuro el cual está planeando atacar al Reino Humano. Estamos frente de lo más impactante de Saw, una batalla entre ejércitos y regresando a Kirito este se ve totalmente fuera de combate por lo menos hasta los últimos capítulos en los cuales no plantean temas filosóficos sobre que Kirito ahora solamente quiere morir y que es muy difícil que éste vaya a despertar. Esto hasta que todos los personajes de temporadas pasadas se reúnen a ayudarlo, el cual nos hace reflexionar desde cierto punto y mezcla un balance perfecto entre combates y un desarrollo humano. Si no fuera porque Mother Rosario me dio directamente al corazón, diría que todo Alicisation sería lo mejor de todo Saw. Pero como dije, este es solo mi punto de vista y ya con esto habremos llegado al final de este video el cual espero que haya sido desolgado pero como siempre los invito a dejar su opinión en comentarios. De hecho esto recuerden que yo solo salí en el paso y espero verlos en un futuro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!